Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo una serie de lances entre los que se han abatido 3 diamantes El último tras la última actualización y sin más preámbulo comenzamos Vamos comiendo, un faisan, un faisan, un faisan, venga, abatido Estoy aquí en Rancho del Arroyo, en el suroeste, en la zona donde podemos encontrar el faisan Acabo de disparar a uno, vamos a ver que es Donde está, que no te veo Donde está el faisan Vemos el impacto, pero no veo Venga, parrote, búscamelo Búscamelo, ya vemos el contorno, estaba detrás del arbusto Estaba detrás del arbusto, vamos a ver Un oro, 18,10 La verdad que es un animal bonito y un tiro precioso ha salido Vamos a disecarlo y vamos a continuar Seguimos escuchando ahí llamadas Vamos a mirar por los primáticos Y a continuar con Con la caza En estas tierras mexicanas Nos hemos venido a la zona central Entre el lago que está en la hacienda y Y el lago grande Vamos a ver Mira, ahí vemos algo Entre las hojas Voy a ver si me puedo acercar mejor Mira si tenemos una hembra Ahí tenemos una hembra Nos vamos a agachar para poder acercarnos A ver si hubiera un macho cerca Vamos a mirar ahora Venga, parrote, quédate, 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 que te me pones delante Vamos a ver Mira, ahí tenemos Mira, un nivel 3, un nivel 3 Un nivel 3 de cola blanca Cogemos el 30-06 Calibramos la distancia y Disparamos Ha batido el animal Vemos que sale corriendo No, pero ya ha caído Ya ha caído Así que vamos a recogerlo Venga, parrote Búscamelo Que ese no estaba muy lejos Ya sale parrote corriendo Ya vemos ahí la presión cinegética Y vemos donde Donde estaban señalados con los paraguitas Tanto la hembra como el macho que hemos abatido Escuchamos ahí una Una advertencia de ciervo mulo Y vamos a así que acercarnos despacito Para ver si lo podemos localizar también Ahí vemos los hábitats, donde estaban Vamos a ver Ya vemos el contorno De nuestra cola blanca nivel 3 Y parrote ya nos está llamando Que lo ha encontrado Como os digo que se ve el lago Que está el lago grande Que está cerca Vamos a ver De los hábitats, la zona Quedaros con la zona Para saber cuando tenéis que venir a cazarnos Un diamante 271 Una cuerna muy bonita La verdad que sí Y una puntuación también muy aceptable En un diamante Así que lo vamos a A disecar Que cuerna tiene Lo desecamos Y os pongo el mapa Para que veáis donde Donde ha sido batido Veis aquí en el lago grande Que tenemos aquí Tengo puesta ahí una tienda de campaña Y abajo es donde me ha atado antes El falsar Así que vamos a A continuar la caza Vamos a mirar A ver si por la orilla Encontráramos algo Seguimos mirando Pero no No vemos nada Vamos a acercarnos Hasta la orilla Venga, para el teniente conmigo Que tal quede enactivo Vamos a mirar Seguimos avanzando Vemos los hábitats Por donde han pasado los animales Y ya llegamos A la orilla del lago A ver si hubiera algún animal Cerca Y pudiéramos hacer un Un lance No vemos nada Vamos a acercarnos aquí Que tenemos más hábitat Que está muy buena zona Que se acercan los animales A beber Ya estamos aquí en la orilla Y vamos a mirar Con los prismáticos Y no No vemos nada En esta zona Así que nos iremos Hacia el centro Hacia la hacienda A ver que Que nos encontramos Por ahí A ver si tenemos suerte Y nos encontramos Al ciervo mulo Antes que escuchamos La llamada Mira Ahí tenemos un coyote Mira Un legendario Un legendario Un legendario Cogemos nuestro rifle Y disparamos Ha batido el animal Mira Ahí salen otros corriendo A ver si puedo hacer el lance Sale otro ahí No Había dos Nah Ese fallado A ver Ahora Este Si A ese sí Le he dado Ese le he dado Yo creo que el primer También le di la pata Pensé que había Del árbol Pero creo que le di la pata Así que vamos a A recoger A nuestro coyote Legendario A ver que puntuación Nos arroja Ya sale Esta reta Ahí como una Como una salvación Vemos ahí En el contorno Fian Y a ver la puntuación Que nos arroja Nuestro animal Un diamante 57 con 80 Madre mía El coyote De más Puntuación Que he batido Es el coyote Con la puntuación Más alta Así que lo voy A disecar Os voy a poner Un poquito En mapa Para que veis Donde ha sido Muy cerquita De donde se ha batido El ciervo De coa blanca Prácticamente al lado Y ahora vamos a buscar El otro coyote Que yo creo Que ese nos va a penalizar Por esto Que le he dado Yo creo que La primera Le he dado Una pata Y la segunda Yo creo que Le he dado En el estómago O los cuartos traseros Donde estás Que no te veo Perrete ya me está Llamando Me he despistado Un poquito Ya tenemos ahí Localizado Perrete Que nos está diciendo Eh que he encontrado La sangre Vente para acá Si ya vemos Ahí Hay el sangrado Pero el sangrado Que estamos viendo Por lo que estoy viendo Es un sangrado Muy pequeño Sangrado medio Nada En órgano no vital Así que no Nos va a penalizar Ahí escuchamos Las llamadas De advertencia Pero vamos a Recoger A nuestro coyote A ver Que Que categoría Y que trofeo Nos va Nos va a arrojar Nada Un bronce Porque le hemos dado mal ¿Ves? Le hemos dado en el estómago Y el primero en carne Así que nada Y ahora si Os voy a poner El mapa Con más detenimiento Para que veáis Donde han sido Abatidos los animales ¿Veis? Ahí arriba Un poquito al norte Ha sido donde Ha sido abatido El ciervo de cola blanca Y abajo el coyote Escuchamos ahí Ya las llamadas De De aparellamiento Y de advertencia Vamos a ver Estamos ya Hemos instalado La nueva Actualización A ver que tal Se comporta No me gusta mucho Porque las Las pistas Tienes que mirar Las huellas Hacia abajo Para poder activarlas Si no No podemos activarlas Vamos andando Hacia el sonido De los farisanes A ver Que Que nos encontramos Mira Ahí vemos A uno volar A ver si puede Hacer lance A estos Nada Ese he fallado Y ese creo que también Ahí se nos para Una hembra Venga Levántate Vamos a ver Nada Ese le he fallado Ahora si le he dado Ahí viene otro Venga Abatido Madre mía Que ha estado Ese cartucho Al primero Creo que Que lo fallé No sé Ahora Perrete No lo buscará Venga Perrete Búscamelo Vamos a A recoger Este primero Que ha sido El segundo Que hemos disparado Venga Perrete Búscamelo Si si Están Están muertos Vamos a ver La presión energética Están muertos A ver que puntuación Nos da Este primer macho Y luego La hembra Que era Que disparamos En primera ocasión Vemos la sangre Muy buen impacto Otro bien sangrado Con el segundo Ya está Perrete Ahí con él Y vamos a ver Que es Un macho Un diamante Un diamante 20,70 Una muy buena puntuación La verdad Que es bonito El animal En pleno vuelo Que preciosidad De De anima Vamos a A disecarlo Y vamos a Recoger el otro A ver que Que punto Hace esa roja Venga Perrete Busca Venga Ya Perrete Lo encuentra Ya tiene El rastro Sale corriendo Y vamos a A recogerlo Vemos aquí Los sangrados Ha sido también Un buen sangrado Escuchamos una llamada De advertencia De una hembra De paisán Y Perrete Ya nos llama Ahí Queremos ir despacio No quiero correr Por si me salen Me salen Nuestros animales Ahí vemos a otro Vamos a ver Uno Y dos Me he gastado La munición Creo que Creo que le he dado Creo que le he dado Ya está Perrete Ahí Perreteando Buscando A A la hembra Que disparamos En primer lugar Antes que Del diamante Si vamos a pegar Una carrerita Porque luego Vamos a Vamos a volver A pie atrás A ver Que animal es Efectivamente Una hembra Una plata Siete puntos Y vamos a A recoger Al otro Vamos a pegar Una pequeña carrera En dirección A más o menos Donde le hemos impactado A mi que he disparado Mal Eso Venga Perrete Vente conmigo Han sido malos disparos Quizás porque tengo Mal calibrado La escopeta Venga Perrete Búscamelo Ya sale Perrete Corriendo Y ya vemos Ahí si Vemos el sangrado Si le hemos dado El último disparo Si le hemos dado Bien Vamos a ver Un bronce Siete con diez Venga Te buscame Si hubiera Subir alguno más Por ahí Ahí vemos Dos volar Vamos a ver Uno Y dos Creo que si le he dado Uno Porque le he visto Caer así Pero el otro El otro no Vamos a A recogerlo Por los colores Creo que eran hebras Porque eran muy oscuros Pero bueno Ahora saldremos de dudas A ver Que Que tipo de animal es Perrete ya está buscando El rastro Vamos a A reponer la munición Si Vemos aquí El impacto Así que ha pegado Un volantón No le habremos dado Con mucho impacto Pero vamos a ver Que puntuación Nos arroja Vemos aquí El sangrado O sea que entonces Estará Más adelante Vamos a pegar Una carrerita Ahora no nos importa Puesto que Como estamos De faisanes Es lo que nos interesa Es que levanten el vuelo Y Y salgan huyendo Para poder hacer El disparo Ya vemos Allí El contorno Vamos a ver Vaya mira Dice que entierra Cuando lo hemos disparado En el aire El primer bug De la nueva actualización En fin Me extrañaba Que hubieran corregido Todo Escuchemos Una llamada De ciervo De color blanca De advertencia Vamos a mirar Con los prismáticos Mira ahí tenemos Un pavo Nivel 2 Y un ciervo La nos ha visto Sale El ciervo huyendo Y el pavo igual Así que Os voy a poner El mapa Donde ha sido abatido Y luego montaré El vídeo Mira veis El mapa En el lago Justamente que está Encima de la hacienda Viniendo De la torre De salvación Todo tengo Una tienda Hacia el lago Y ahora sí Yo creo que Nos vamos a ir A montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima y immer chinde chisme Chime Chse Chime 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 Gracias.